Música Indudablemente tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a la fe Si no dominas tu boca, alguien más te está dominando El mismo infierno es el motor de una lengua descontrolada Y me dijo que va, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca Santiago capítulo 3 versículo 1 Voy a leer esta porción Y la prédica de hoy se llama el hablar con fe El hablar con fe Dice la Biblia hermanos míos No hagáis maestro mucho vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación O sea que seremos juzgados más duramente Es la traducción Porque todos ofendemos muchas veces Dice que todos ofendemos, ¿verdad? Cuando alguien me dice yo nunca ofendo, no le creo Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos Para que no obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mira también las naves Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón Por donde el que las quiere gobierna Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma inflamada por el infierno Porque toda naturaleza de bestias y de aves Y de serpientes y de seres del mar Se doma Y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vitigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Bueno Aquí Santiago Que es un apóstol que se caracteriza por su practicidad Si vos lees el libro de Santiago vas a darte cuenta que él no te quiere marear con teología Él directo al grano Te baja los mandamientos de Dios al día a día Fíjate nomás cuando vos leas todos sus libros Es bien práctico para el día a día del creyente Él habla de que Sobre la lengua, la boca, la palabra De que el que puede gobernar su lengua es perfecto Y tiene dominio propio completo en todo lo demás O sea que una persona que sabe manejar su boca Sabe manejar su corazón Sabe manejar su sentimiento Sabe manejar su familia Sabe manejar su moral Sabe manejar su comida El que maneja eso maneja todo Hay gente por ejemplo que tiene dominio propio a la hora de comer Otro tiene dominio propio en su orden moral Otro tiene dominio propio en su disciplina económica Que es todo dominio propio No voy a gastar más de lo que gano No voy a comer más lo que tengo que comer No voy a hablar Me explico Pero dice que el que domina su lengua Este es nuestro gran desafío Apuntala ahí Apuntala ahí El que domina su lengua El resto domina todo Mucha gente dice Pastor estoy luchando para tener dominio propio a la hora de comer Estoy luchando para tener dominio propio a la hora de gastar Estoy luchando para tener dominio propio en mi sexualidad Bueno Andate al grano Trata todo el día Por la gracia de Dios De dominar tu lengua Ejercita el dominio propio en el hablar Y todo lo demás va a fluir de manera natural Porque lo que ponga en primer lugar Alinea el resto Esto es algo muy, muy espiritual y práctico También nos dice Y pone un ejemplo claro Del poder de la boca Como el caballo del barco El caballo es enorme Pero acá le pone un freno Y con ese le manejas por donde querés Y el barco enorme Por más grande que sea Un timoncito así Un marinero de 60 kilos Maneja y lleva por donde quiere Habla de que por más fuerte que seas Si no tenés control de tu boca Cualquiera puede dominarte Un muchachito de 10 años sobre tu lomo O un marinero de 50 kilos Y el barco pesa 200 toneladas Repito Si no dominas tu boca Alguien más te está dominando Y puede dominarte Tercero No advierte de pequeños malos comentarios Pequeños Dije nomás yo Dije nomás Porque es lo que tomó tan así a pecho El famoso opointe Dijo nomás Pero ese dijo nomás Fundió Con su onda expansiva Relaciones Familias Empresas Reputación Vida entera Un comentario tonto Mal hecho Mal Con la actitud correcta Destruyó Familias Matrimonios Relaciones entre padre e hijo Empresas No sé Todo lo que vos puedas imaginarte Y lo peor de todo Vidas Testimonio Eso está en la Biblia Hay que escucharlo bien Luego Dice Que La caldera de la lengua Está en el infierno Yo suelo hacer baño sauna Verdad Vos te vas Y entras Abrí así Y Sale el vapor El fuego no está bajo tuyo Está conectado por tuyo Y allá en el patio En algún lugar Está una caldera Que se le tira leña Para que haya más fuego Caliente el agua El vapor Y venga Metro y metro Hasta donde vos estás Bueno La lengua Su caldera Está en el infierno Los demonios Son los que van cargando Verdad La caldera Para que fulano Siga hablando Y mira lo que puso En su Facebook Y mira lo que dijo Mira el comentario Que está haciendo Sobre su mamá Sobre su papá Sobre su marido Más leña Más leña el fuego El mismo infierno Es el motor De una lengua Descontrolada Repito El mismo infierno Es el motor De una lengua Descontrolada No es poca cosa Lo que estoy diciendo Porque después Se van y se olvidan Y mira otra vez Su muro de Facebook No es poca cosa Lo que estoy diciendo Ustedes saben Que la Biblia Ya sufrió Alguna alteración En estos últimos años Antes era de la abundancia Tu corazón Ahora ya es de la abundancia Tu muro De tu corazón Habla tu muro Tu muro De Facebook O de otra red social Bueno en fin Es una manera de hablar Explico gente Bueno También nos dice Que La contradicción Que hay Que el hombre El ser humano Puede dominar Ballenas Camello Elefante Rinoceronte Víbora Puede dominar Tantas cosas Hasta la gravedad Supera Con los aviones Pero increíblemente Ese ser humano Que puede ser Un gran político Empresario Pastor Líder religioso Multimillonario Empresario Persona común Y corriente Quien fuera Tiene la capacidad De hacer tantas cosas Pero cuidar su boca No puede No puede Es una contradicción Y le hace meditar Como algo tan pequeño Maneja algo tan grande También Nos dice Que es la incoherencia De usar esta herramienta De manera hipócrita ¿Por qué? Porque Señor yo te bendigo Fulanito Un bandido Conocen eso ¿Verdad? Es una denuncia La hipocresía Yo Mire hermano Yo le soy sincero De eso se trata De que un hombre Igual que ustedes Es para decirle Para que ustedes Entiendan que Que todos La estamos peleando Ustedes saben Cuantas veces Yo levanté mi mano Para cantar Y me vino Cuando dijo Un disparate Con la boca Bendecimos a Dios Y con esa misma boca Disparateamos Por estos lados Y vos sabés Que Nos puedo subir Nos puedo No puedo Tengo que pedirle Perdón a Dios Después Y Dios me dice Perdón Es a mi que me ofendiste A fulano No puede pecar Entre nosotros Después Cuestiona seriamente Por no decir Cuestionar Voy a decir Dice Que una persona Que no domina Su lengua Muy posiblemente No es algo Porque dice acá Puede salir Escuchen Vamos a entender Lectura comprensiva Puede salir Agua dulce Y salada A la misma fuente Puede haber Agua amarga Y agua dulce A la misma fuente Puede el higo Producir uva O el viñedo Producir aceituna Puede un verdadero Hijo de Dios Hablar disparate Acá Y alabar a Dios ¿Vieron? Lectura comprensiva Directamente Está diciendo Que una persona Que no digo que Todos fallamos Nadie es perfecto Pero Que vive plantando Cizaña Creando Contienda Maldiciendo Hay gente que maldice Morite Quiero que te muera Es una maldición Una persona Que todo el día Maldice ¿Qué te pasa? Si vas a ver Ahora cuando Vos pases Lo que yo estoy pasando Y vamos Es una maldición No No es Salva Yo muchas veces Hablo con muchas personas Y le digo Hermana Hermano Con todo respeto No soy Dios Pero si vos me pedís Mi opinión Yo creo que vos Aún no sos salvo Hace tres años Vení a la iglesia Está todo bien Apoyás económicamente Pero yo creo Hermano Puedo estar fallando Que vos No sos salvo Directo Directo Ese ¿En qué momento Te convertiste En mi palabra? Porque Una mujer Con quien estoy hablando Justo antes De mis vacaciones Le dije yo Hace 20 años Hermana Pasó esto ¿Se acuerda? A los 12 años Volvió a pasar lo mismo Tras 4 años después Esta situación Permitiste vuelta en tu vida 5 Le hice una radiografía Y hoy 20 años después Seguí lo mismo Te pregunto ¿En qué momento Te convertiste? Porque hoy Estamos hablando De lo mismo Que te llevó A la iglesia Hace 20 años ¿Me explico Lo que le digo? ¿En qué momento Te convertiste? ¿En qué momento Hubo una metanoía? Una metamorfosis? ¿En qué momento La oruga Se convirtió En mariposa? ¿En qué momento? ¿En qué momento? La Biblia Hermano Nos enseña Varias partes Y ahí vamos Al punto De que la fe La verdadera fe La fe salvadora Incluso Desde el vamos Debe ser confesada Así conmigo Confesada Hablada Así conmigo Hablada Por favor Romanos 10 8 al 10 Más Más Confesada 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 Con tu boca El centro Mismo La salvación La esencia Mima El mensaje Está en la boca Confesada 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 Pero por supuesto Si pues Señor Jesús Te acerdo Mi salvador Te acerdo Mi salvador No, no Historia Eso Porque dice la Biblia Que Jesús No se hay como los gentiles Que creyendo Que por las vanas Repeticiones Eso tiene que fluir De un corazón Hay veces que pasa Una persona Y uno le habla De Cristo Y le dice ¿Qué le decía Cristo? Y llora Y Perdón Perdón Ya está Ya hizo 12 raciones De fe Ya está Este se salvó En serio Una mirada De fe Y sabe Puede salvar Pecador Es la importancia De que lo que hablamos Sintamos Y ese es el problema Hablar con ira Porque lo sentimos Cuando hablamos Con ira Sale con Unción Esa palabra ¿Sí o no? Y esas son palabras Poderosas Por eso es que Tenemos que atender Y la Biblia dice En la ira del hombre No obra La justicia De Dios Muy bien La Biblia también Nos enseña Que el proceso De crecimiento Espiritual Escucha Hay gente que están Estancadas No crezco Pastor Yo no estoy Hace años Y no puedo avanzar No puedo sentir Blah, blah, blah Dice que En primer lugar Es el oír La palabra con fe Hay que oír La palabra Hay que oír Oír la palabra Significa Romanos 17 La fe Por el oír La palabra de Dios Y lo que Y testificar Eso que oímos Hablar Eso que oímos Es lo que decimos Yo para ser Aquí en una persona No necesito mirar Su currículum Quiero hablar Con esa persona Me doy cuenta Las prioridades De su corazón Me doy cuenta Su inteligencia Al hablar así A veces en pocos minutos No voy a hacer cuenta Alquilate de personas Que tienen enfrente ¿Sí o no? Por lo que dice Por un comentario A veces ni hablar Escuchar lo que dice Allá al lado nomás Entonces Indudablemente Tenemos que hablar Con forma A la palabra de Dios Con forma A la fe Hablar con fe Proverbios 4 20 22 Miren Malo cuento Imposible Proverbios 4 20 22 Proverbios El libro De la sabiduría Hijo mío Está atento A mis palabras Inclina tu oído A mis razones No se aparten De tus ojos Y guárdatelas En medio De tu corazón Porque son vida A los que La hallan Y medicina A todo Su cuerpo ¿Cuántos Saben ustedes Que la palabra Es medicina Al cuerpo? Miren gente Les prometo Que es verdad Cuando alguien dice Esa persona Me enferma Cuando habla Les prometo Que es cierto Parece que te suelta Una bilis En tu corazón Que contamina Tu cuerpo Ustedes experimentaron Es cierto Esa palabra Me enferma Cuando habla Es muy cierto Pero la palabra Bien dicha La palabra Sazonada Sana Fíjate 21 No se aparten De tus ojos Guárdalas En medio De tu corazón Porque son vida A los que hallan Y medicina A todo su cuerpo Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Aparta de ti La perversidad De la ¿Qué nos dice El Señor? La boca Aparta Dice el Señor La perversidad De tu boca Y aleja De ti La iniquidad De tus labios Bueno Claramente Si nosotros Recibimos la palabra De Dios Y la creemos Porque dice Estate atento A mis palabras Dice primero Después habla Cuida tu boca Si nosotros Estamos atentos Y recibimos la palabra De Dios Y la creemos Y declaramos Con fe Estas vienen a ser Vida Y salud Para nosotros Vida y salud Una vez Me acuerdo Me ocurrió Muchas veces Vino un pastor A la ciudad Y yo le dije Quiero almorzar Con él Quiero estar Con él Quiero chofer Y me dijo Que el hombre Trajo ¿Y para qué? Porque en un segundo Este señor Puede decir Algo que me puede Cambiar la vida Y yo estaba atento Como un buscador De oro De repente Hablamos Que tal pastor Que gusto Verlo Hola Emilio Generalmente viene Ya quien sea Pastor Custiniano Pastor Sistos Porra Pastor Darío Pari Rubens Porque en un segundo Te dice Hablando de A veces hablamos De política De fútbol Contamos un chiste Hablamos de la palabra De la iglesia En un momento Así van Ahí está Ahí está Esa fue la palabra De repente Me dice algo Que Me transformó Con Darío Pari Ni bien casado Él vino Yo le he hecho fere Y me dio Una o dos palabras Que ya he compartido Con ustedes Consejo Que hasta hoy Han sostenido Mi matrimonio Porque es medicina La boca del justo ¿Qué es la boca del justo? ¿Quiénes son justificados En Cristo Jesús? ¿Tu boca qué? Sí sabemos que Se puede usar también De dos filos Pero Prioritariamente ¿Qué? Prioritariamente ¿Qué es? Salud Hay gente que Hay que aplicar El versículo Quita de entre lo Vilo precioso Porque Dice cada cosa interesante Pero cada disparate Que tenés que estar ahí Así Haciendo con cintura Pues los dardos Vienen y Casar solamente Aquello que vale Porque no tiene dominio propio Ama a Dios Está con Dios Pero no tiene dominio propio Hay gente así No tiene dominio propio Tiene sabiduría Pero no tiene dominio propio Y te disparatean Boom Es sujeta A sus emociones Miren Nosotros estamos tan averiados Que hacemos justamente Lo contrario Que tenemos que hacer Cuando estamos mal Tenemos que desaparecer Del mapa No Ahí sí que abrimos Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro esto Donde le llamamos a fulano Mengano Nuestro Whatsapp Nuestro grupo Ahí No Tienes que desaparecer El mapa Cuando estás mal Lo último Que tienes que hacer Es ponerte Porque dice que Tu raíz de amargura Contamina a Muchos Muchos Y no hay sabiduría No hay sabiduría Una persona Por lo que coloca En su muro Te digo a vos fulano De tal tal cosa Tal cosa Tal cosa Esa chica Que no vaya Que ponerte novia Con ella O ese muchacho No es maduro A nadie se le habla Indirectamente Y digo esto Porque es un mal Muy común Hoy en día Como diría la Biblia Que es eso La Biblia dice Cuando tiene un problema Con alguien Ve y habla en secreto Dice Si no te oye Trae a dos Tres testigos Si no te oye Háblale delante De la congregación Cuidado gente Quiero sabiduría Porque a mi me preguntan Fulano Pero en tu iglesia Se va Pero en un lugar público Cualquier ruedilla Empieza ya Una hora Tengo que explicar Hay otro Tengo que decir más Si Y ya se acabó ya Hay algunos Tengo que decir Mira En un lugar público Se va Y no se va Creo que estaba Con liderazgo De mi hermano Adolfo El pastor Pepi Y ya voy Zafando Somos muchos Un hospital Vamos a ver Todas esas cosas Bueno Vamos a ir a la palabra De Dios Proverbio 10 11 Bien práctico Quiero ser contigo Hoy Proverbio 10 11 Manantial de vida Manantial de vida Es la boca Del justo ¿Qué es la boca Del justo? Amén Esos segundos Esos segundos que guardo El silencio Es para que No evaluemos No, no Es que pensemos Nosotros no evaluemos Manantial de vida Es la boca del justo Y esto Y esto significa Que no se puede Disociar La verdadera fe Con lo que hablamos Constantemente Eso significa Ese versículo Manantial ¿Qué es el manantial? Este fin de semana En mis vacaciones Me fui a visitarle A una tía Que tiene En Paraguay Una quinta Y en una zona Mucho Si eso Es una presa De 10 millones de litros Es cuestión De tiempo nomás Se va a llenar Porque no para No para Sale 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 Entonces la boca del justo Es un manantial Un Sale ¿Sale qué? Vida 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 Edifica Alienta Construye Vida 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 Manantial Vida Es la boca del justo Dice la Biblia Entonces no se puede Disociar el corazón De la boca Y la Biblia Dice el que creyera El corazón ¿Qué dice el proverbio 6.2? Esto está terrible Eso a mí me pasó Muchísimas veces Por eso por platicar Con autoridad Te has Enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado Preso En los dichos De tus labios Gente Salomón dice Bien claro acá De que Lo que decimos Puede ser De bendición O maldición Para nosotros Y que quedamos Atados A las cosas Que decimos Cierto Esto no solo Lo dice la Biblia Sino La propia experiencia Nos muestra ¿Te acuerdas que Tanto hablaba Fulano Y ahora Aparte lo que te queda Atado Parece que te quedaste Pegado a eso Que dijiste Y te persigue En bocas En bocas cerradas No entran moscas Mira lo que dice La palabra de Dios En Proverbios 18 21 Esta predica Quiero que una vez Que esté editada Lo escuchen Y lo escuchen Y lo escuchen Yo mismo voy a hacer Ese ejercicio Porque esto es diario La muerte 18 21 La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá De sus frutos El 20 Dice Del fruto De la boca Del hombre Se llenará Su vientre Se saciará Del producto De sus Labios Hermanos Yo aprendí Esto no es Confesión positiva No confundan gente Pero es hablar Con fe A veces mi hijo Me dice Papi Yo quiero ver Una ballena Alguna Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver Créeme que vamos a ver Hasta las cosas Más Sencillas Y más difíciles ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que decir Eso es imposible? ¿Por qué? Hoy voy a meter un gol Papi Vas a meter Pero acordate Que vas a meter Mi hijo Escuchame bien Vas a hacer Esto, esto Atendeme Sí, sí, así Y de repente Nos mete Y analizamos Pero le vamos formando Para las cosas La vida Le vamos formando Yo no puedo Mi hijo No, no vaya así Yo no puedo Bueno, sí puedo decir Yo no puedo pecar Yo no puedo desobedecer Eso es decir Yo no puedo deshonrar A mis padres Eso sí repetí todo el día Pero yo no puedo Otra cosa ¿Por qué no vas a poder Papi Vamos a hablar con fe Vamos a hablar con fe Vamos a creer La muerte La vida El bien El mal Está en el poder De la boca Es demasiado claro El 20 El 21 El tema Del fruto La boca Se llenará Su vientre Y la muerte Y la vida Está en poder La lengua Y el que la ama Comerá su fruto Es muy claro Declarar Así declarar No esa declaración Así Declarar Mis hijos Se casarán bien Mis hijos Serán bendecidos Mi matrimonio Saldrá adelante ¿Por qué? Porque cuando estamos Enojados Decimos demasiado disparate Y tenemos que Contrarrestar ¿Para qué No me casar? Acá está tu hijo Igual a vos Salió desgraciado Parásito Inútil Miren Una vez yo agarré Un joven Muy talentoso Hoy en día Gracias a Dios Ya restaurado Levantado Casado Trabajando Muy bien Tan lastimado Me estaba hablando Que esto Que él no valía Para nada Que era un inútil Tenía 18 19 años Y le dije Rápido Le dije De la nada Le dije Escrime rápido 10 defectos tuyos Que tenés que solucionar 11 No sé qué me dice Y le dije Tres virtudes tuyas Rápido No podía Y me fui a la fuente Tu papá Tu mamá Tenemos que restaurar En la medida En que lastimamos Restaurar Nuestra boca Es como un cuchillo Que voy a tirar Por la La puerta Tac Clava el cuchillo Quita el cuchillo Y que quedó En la puerta La fe Encuentra Su máxima expresión La fe A medida que Comenzamos A decir Y entender Lo que Dios Ha dicho A decir Y a entender Digo porque Entiendo Digo porque Creo No digo porque Repito Entendí Medité Rumié Lo digerí Sé lo que Hablo cuando Digo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Sé lo que Hablo cuando Digo La pago Dejo Mi pago Doy Eso es fruto De un tiempo Invertido En la palabra Y hablo Lo que Entiendo Estoy convencido Tenemos que Creerla Dios Tenemos que Declarar Y activar Con nuestra Boca Con una fe Verdadera No con Veras palabras Religiosas Lo que Dios Ha dicho Jesús Advirtió Y ya Dije Las Consecuencias De reparar De repetir Mecánicamente Las cosas No seáis Como los gentiles Que por su Palabrería Cree que serán Oídos Y nosotros También Aunque no Tenemos Oraciones Aprendidas De memoria Que yo no estoy En contra De oraciones Aprendidas De memoria Hay oraciones Preciosas Que uno Puede aprender De la Biblia Misma Preciosas Oraciones La de Daniel La de David Y no hay Ni un problema Si uno Lo va a repetir Con fe El problema Es decir Señor Te doy Gracias Por el día Hoy En el nombre De Jesús Amén Señor Digo Ese día Amén No lo sentimos No lo sentimos Tiene que ser Parte nuestra Tenemos que Orar Con convicción Con fe A ver Que dice Apocalipsis 12 11 Dice Y ellos Le han vencido Establando de los santos Y ellos Y ellos lo han vencido Por medio De la sangre Del cordero El sacrificio De Cristo Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Acá hay un tema Lo han vencido Lo han vencido Al diablo Por medio De la sangre Del cordero Y de la palabra Del testimonio La palabra Del testimonio Que es Se refiere a la palabra De Dios A la Biblia Que debe de abundar En nuestras vidas Y deben de ser Regla Para nuestras vidas El diablo Es impedido Cada vez que escucha Lo que Dios dice Esto el diablo dice Esto es lo que yo digo Esto es lo que el diablo dice Esto es lo que yo digo Y lo que yo digo No son mis palabras Es lo que Dios dice Lo que dice Su palabra Aprender a vivir Con fe La palabra salvo Te acordás Que confesarle Con su boca Y que llere corazón Será salvo Es la palabra Griega Sozo Con zeta S-O-Z-O Sozo Que también Estraducía el español Como será salvo Como en este caso En Romanos 10 8 al 10 Y en otros pasajes En los testamentos Esta misma palabra Según su constento Se traduce Serás sano En otra parte Se traduce Tus pecados Te son perdonados Sozo O sea que nuestra confesión No solamente nos salva Confesar es con tu boca Lo que crees de corazón Sino que también nos sana Podríamos decir La actitud correcta La actitud de fe Lo que nos sana Lo que nos perdona Miren hermanos Yo muchas veces en mi vida He dicho cosas De las cuales Me he arrepentido Profundamente Tal cosa Boom Muchas veces Tengo Mira El día que esté aburrido Te doy Y tener un año Entretenimiento ahí Todo lo que dije Pero sentir Realmente De manera incorrecta Y empiezo a sentir Literalmente Es literal Parece que Restauro Le digo a mi esposa Esto dije A mi hijo A quien fuera Perdóname Y literalmente Siento que Estoy caminando Sin esas cargas Mi conciencia Mi corazón Empieza mi mente A proyectarse Empiezo a tener Pensamientos de bien Empiezo a ser positivo A creer que las cosas Se pueden lograr Me empiezan a venir ideas Para crecer Para activar Te purifica Las palabras Contaminan Contaminan El ambiente Si una persona Entra diciendo Grosería Maldades Perversiones Dejan un ambiente Tenso Deja Y así Una persona Llega Y empieza a decir Palabras correctas Sanas Destensión A todo ambiente Que pueda haber Por supuesto Que las palabras Tienen poder Todo empezó Con una palabra Está muy sentado Acá Porque alguien Dijo una vez Vamos a orar A Dios Para que nos dé Un terreno Son palabras Después vamos a orar A Dios Para que nos dé Provisión Para que vengan Los recursos Son palabras Y se empieza a hablar Usted está acá sentado Por las palabras La palabra Alguien dijo Una vez No me acuerdo Un filósofo Dijo que el que maneja La palabra Maneja el mundo Y fíjense ¿Quiénes manejan el mundo? ¿Saben quiénes manejan el mundo? Los políticos Los religiosos ¿Cuáles son las herramientas Los políticos Los religiosos? Los religiosos Me refiero A los líderes espirituales La palabra La palabra Arengan Exhortan Los maestros ¿Qué hacen ellos? No tienen pico Ni pala Tienen palabra ¿Qué hace el poeta? Escribe algo Y el que no entiende Dirá Pero qué tontería Pero algo hace Que hasta los La dictadura Lo prohíbe muchas veces Porque puede echar gobiernos ¿Y qué es? Palabra Palabra Cuando afrontamos Una situación Por ejemplo La respuesta En nuestro corazón Es pesada Por nuestra boca Y hablamos Lo que creemos Se viene una situación Boom Sabía luego Brim ¿Verdad? O si no Viene una situación En el nombre del Señor Yo sé que esto Va a redundar para bien Desnuda tu corazón En la situación Fíjate acá Por ejemplo El Señor Jesús mismo Le reclamó Esto a los fariseos Que se creían Religiosos Sin embargo Su corazón No estaba alineado A Dios ¿Y cómo sabía eso El Señor? Por lo que hablaban Fíjate lo que dice Mateo 12.34 Mateo 12.34 Generación de víboras ¿Cómo podéis Hablar lo bueno Siendo malos? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Del corazón Cosas malas Más yo digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ellas darán cuenta En el día Del juicio Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás demandado Dios mío Condenado Dios mío Hermano Está pesado Está pesado Lo que podemos ver A lo largo De toda la Biblia Hemos Mirado una cosita Nomás Es que Dios Nos quiere enseñar A hablar Decí conmigo Dios me quiere enseñar A hablar Por favor Dios me quiere enseñar A hablar Y hablar Su palabra Su palabra Que tiene poder Creativo ¿Qué dijo? Y dijo Dios Sea la luz Boom Sepárense la tierra Las aguas Boom Su palabra Es creativa Cuando hace Un llamado A Jeremías Esto es brutal Es una conversación Profunda Mismo que dice Jeremías 1 4 8 Yo voy terminando Jeremías 1 4 8 Esta conversación A mí me impactó Siempre Y vamos a analizarlo Contigo Jeremías 1 Miren 4 Vino pues Dice el profeta Palabra de Jehová A mí diciendo Mira Palabra Diciendo Mira Esta es la palabra De Dios Antes Que te formase En el vientre Te conocí Y antes Que nacieses Te santifique Te di por profeta A las naciones Si o no Esa es la palabra Primera palabra Una bendición De Dios Una impartición De identidad Que es lo que más falta Identidad Una impartición De identidad Antes Es que Nazca Yo ya te conocí Te formé Y te di Por profeta A las naciones Vos son un regalo De parte mía A la humanidad Le dice Y aquí viene Jeremías Atendé Atendé Como habla el hombre Yo dije Yo dije Ah Ah Señor Jehová He aquí No sé Hablar Porque soy niño Que dijo el hombre A la respuesta De un regalo Tan grande Dios Yo te quiero usar Yo Señor Sé que soy Dios Creador de los cielos De la tierra Finito Infinito Alfa y Omega Al principio Y al fin Pero te equivocaste Yo te lo digo Que si un ser infinito Un ser caído Un ser delimitado Un ser que no sabe Distinguir su derecha Siquiera te corrijo En este punto Con todo respeto Te equivocaste Eso es lo que La necesidad Te suma Miren Miren Sigue la conversación Y me dijo Jehová Me dijo Empezó un boom De un boom De un boom Del otro lado Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Y dirás Lo que yo te mande No tema delante Ellos Porque conmigo Contigo estoy Para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su mano Y tocó Que cosa No Es que tocó Su corazón No es que le dice así Tu No es que le dice así Tu cabeza No, no Tocó Que dice Mi boca Donde está el problema Claro Sabemos que el corazón La mente Entendemos Vamos a mirar la figura ¿Qué tocó? Vamos a ir apresurando Este tema Tocó su boca El versículo 12 ¿Qué le dice? Y me dijo Jehová Bien has dicho Porque yo apresuro Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla Por obra Y ahí vino Vino palabra A mí Mira lo que es Dígate bien Vamos a irnos Un ratito Nomás del 6 Al 8 Mira Dije Perdón El 4 Dice Palabra De Jehová Diciendo Yo dije He aquí No sé hablar Él me dijo No digas Porque todo lo que te envidas Tú dirás Todo lo que yo te mande No temas Alante de ellos Porque contigo Estoy para liberarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su manito Con mi boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto Mis palabras En tu boca Mis palabras En tu boca Entonces Aunque un Yo soy débil ¿Quién es débil? Yo soy débil Pero sabe Que dice la biblia A ver si alguien sabe ya ¿Vieron? Diga el débil Diga El débil Fuerte Soy Es una decisión Diga El débil Fuerte Soy ¿Sí o no? Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo soy un inútil Yo no puedo Yo no puedo ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente? No, no, no Yo puedo ¿Vieron? Todo lo puedo Y así te decir Cada cosa Y quien más Quien menos Esa es la palabra Acá lo hace el caso Al primero Yo no puedo Al primero Yo soy débil O Diga el débil Fuerte soy Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Es una decisión No estamos más muertos En delito y pecado Ya tenemos vida En Cristo Jesús Y teniendo vida Podemos tomar decisiones correctas Si realmente tenemos vida Pero el que no Está clavizado Y termino con esto Gente Me quedé cortísimo David dice En 1 Pedro 3.10 El que quiera amar la vida Y ver días buenos ¿Qué dice? Refrene su boca Del mal Y sus labios De engaño ¿Quién quiere ver días Mejor en su vida? Todos los dos de enero Decimos Este será el año De tu retribución Este será el año De tu bendición Este será el año De que el diablo Te dará todo lo que te robó Este ¿Verdad? Todos queremos bendición Bueno acá dice Que debe ver días buenos Que debe ver días buenos Yo quiero ver días buenos ¿Qué tiene que hacer? Dice Refrenar tu boca Del mal Y tu boca No hable engaño ¿Qué tiene que hacer? ¿Hacer qué? ¿Querer día bueno? Hacer Sí porque alguno No voy a hacer una guerra espiritual Está bien la guerra espiritual Pero mejor es que controle tu boca Tranquilo Tranquilo Vamos a desacelerar un poco Estamos todos No sabemos ni por qué Estamos Le digo muchachos ¿Qué te pasa? Estoy apuradísimo No sé por qué Estoy apuradísimo Estás apurado No entiende Estás nomás En sintonía con los demás No entiende por qué ¿Qué estás haciendo? Bueno No es demasiado largo Pero voy a irme directamente al grano Profeta Isaías Y con esto termino 6 al Capítulo 6 1 En el año que murió el rey Usías Decí conmigo a alguien Tienen que morir En el año que murió el rey Usías Vino a mi palabra de Jehová Sentado yo Dice Sobre una Sobre un alto y sublime Y su falda llenada en el templo Por encima de él Había serafines Está hablando del Señor Vi yo al Señor Cada uno tenía Seis alas Mirá los seres increíbles Que el Señor hace Seis alas Con dos Cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban El uno al otro Daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová De los ejércitos Toda la tierra está llena De tu gloria Y los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije Hay de mí Que soy muerto Porque siendo hombre Inmundo de labios Y habitando En medio de pueblos Que tienen labios Inmundos Han dicho Han visto Mi ojo al rey Jehová De los ejércitos Esto es tremendo hermano Porque yo te aseguro Que el profeta Isaías No contaba chistes verdes Yo te aseguro Que el profeta Isaías No se iba a la cancha A gritarles cosas A la mamá del árbitro Yo te aseguro Que el profeta Isaías No era un yurubazú Sin embargo Él decía Al ver la gloria de Dios Mis labios son inmundos Y reconoció algo Y vivo en medio De un pueblo Con labios inmundos Si o no Yo me fui a un colegio A testificar De la entrada Al salón Donde iba a testificar Había 30 metros Era recreo Te prometo Era Es como se dice Cuando el sonido Viene de todas partes Hubo que entender algo Envolvente Estéreo Así De todo Era como entrar En una En una Viste esa máquina Hacen por oro Y trataba Que no te toque Ni uno Esos mitos Y de 16, 14, 10, 12, 15 años A ellos Yo le tenía que testificar ¿De qué le hablé yo? No podían ¿Qué me dice Un niño grosero? ¿Sabes qué me dice? Disculpadme papá y mamá Mi papá y mamá Tienen una cloaca por boca Me dice Un niño grosero Mis hijos no dicen Ni una grosería Ocho años Tiene uno Y se va a la cancha Escucha Yo le enseño Se va a la No a la escuela de fútbol La otra en la escuela de fútbol Me encantó acá Estaba ahí Le dijo Acá no voy a permitir Que nadie grosería Hijo de profesor Me gustó eso Y me dije Profesor Te felicito Eso es formal Carácter del niño Y un niño Hijo de profesor Lo sería Fuera Sentado 10 minutos Y se sentó ¿Para qué tenemos que ofender? Hijo de P Y vuelve a conocer a su mamá Para decirle eso Escucha Escucha Y no es ser Puritano Detrás de la palabra Mira todo lo que hablé Ya hay vida Y dice Y termino con esto Y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado al altar Con unas tenazas Y tocando con él Sobre mi boca Le dijo Nuevamente Igual que Jeremía También es allá Dijo He aquí Esto tocó tus labios Y es quita tu culpa Y limpio tu pecado Después oí la voz Del señor Que decía ¿A quién enviaré E irá por nosotros? Entonces respondí yo ¿Cómo respondió? Como Jeremía No Dijo Heme aquí Envíame a mí No fue como Jeremía Ay soy un niño señor No, no, no Yo señor Pero primero ¿Qué hizo el señor? Confrontó Su santidad Confrontó su pecado Limpió su boca Con un carbón encendido Y le dijo ¿A quién enviaré? Así dijo el señor ¿A quién enviaré? Envíame a mí señor Abrimos un grupo gareño Es que ¿Por qué no te preparás En el estudio bíblico? Y lo que pasa Que está así No puede ser obrero En tal área Y yo Falta purificar su boca Por eso hay tan pocos obreros Por eso hay tan poca gente Comprometida con Cristo Porque Vivimos en medio De un pueblo De labios Inmundos Está muy contaminado El éter Polución Visual Polución De Humo Polución Auditiva Hay mucha mala onda Hay mucha amargura Hay mucha queja Fíjate No puede decir nada A nadie le gusta nada Vamos a alentarle A la gente un poquito Vamos a alentarle un poco A nuestro dirigente Vamos a alentarle A nuestro vecino A nuestros padres Alentarle hoy a alguien Por eso yo cuando tengo Poca autoestima Me voy a petirosis Porque yo camino dos cuadras Y todo el mundo Pasan a papita a comprar Venir a mi rey querido Venir a por churraso Y salir con autoestima Así papá Vamos a ver así En dos cuadras Vos crees Que dónde está el mundo Papá Pueden ponerse en pie Por favor Aleluya Comprometete No todo el año Esta semana para entrar En training Esta semana Te pregunto Si me decís Yo hago pastor Va a ser pecado Que no lo hagas por delante De Dios No te apura a prometer ¿Quiénes se comprometen A buscar Escuchando lo que te hace Un número de ahí Porque no es nada Una persona por día Para alentar Una persona Le ha llamado Un tío Un primo Un vecino Un amigo Una ex novia Alguien que vos sientas En tu corazón Llamar a alentarle Decirle Vos podés Vos esto Vos aquello ¿Cuánto vamos a hacer eso? Porque eso decía Algo que no leí Veanle a lo mejor Por el próximo domingo En el libro Malaquía Dice que Dios Anotaba Lo que sus compañeros Le decían a sus compañeros Para alentarles Dios anotaba En un libro De memoria Malaquía Capítulo 3 Dios dice Que anota Todas las palabras De bendición Que nosotros Lanzamos a la gente Para activarles Y para desarrollarles Amén hermano querido Vamos a practicar ahora ya Si tenemos Tanta que Empezamos Te doy un minuto Dale Empezá ya Alguien Una palabra Un minuto Ya te bendiga No Decirle algo Está más flaca Decirle Algo decirle Alentale Dios te va a usar Sos un gran Ahí está Vamos que fluya Que fluya Hay gente que ahora Dale Vamos a bendecirnos Una palabra Una palabra Una palabra De fe Aleluya 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 Vamos a alentar A la gente Vamos a hablar Palabra Bendición Gracias Padre Santo Dale un aplauso Al Señor Aleluya Gracias Aleluya Aleluya Voy a despedirme con esta oración De un minuto Que vamos a hablarlo No es repetirlo Dale dice Si confesar es con tu boca Que Jesús es el Señor Vamos a decirle Señor Jesús Yo confieso con mi boca Lo que tengo en mi corazón Yo te recibo Como mi Señor Mi Salvador Señor renuncio Rechazo Toda amargura Y recibo tu Espíritu Santo Que me guía a toda verdad Gracias Señor Te bendigo Te bendigo En el nombre de Jesús Amén Amén Nadie más llena Mi ser como tú Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena Nadie más llena Mi ser como tú Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie como tú Alguien puede confesarlo Con nosotros esta mañana Dígale al Señor Con nosotros así Nadie como tú Mientras lo confiesa Su Espíritu percibe La presencia de Dios Nadie más llena Mi ser como tú Descansa en Dios Descansa en su presencia Hoy diganlo Por la eternidad Y por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie más llena Nadie como tú Nadie más llena Mi ser como tú Mi ser como tú Nadie como tú Nadie como tú Por la eternidad Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie más llena Nadie como tú Señor Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena Mi ser como tú Nadie más llena Mi ser como tú Nadie más llena Nadie más llena Mi ser como tú Nadie más llena Mi ser como tú Mi ser como tú Nadie más llena Con la eternidad Señor Con la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena Mi ser como tú Nadie como tú Nadie más llena Mi ser como tú Nadie más llena Por la eternidad Podría buscar Nadie más llena Nadie más llena Podría buscar Nadie más llena Más no hay Nadie más llena Nadie más llena Nadie más llena No hay llena Nadie más llena Quítale relieve